Continuación clip 1 Vale pues Ya está todo Vamos al nether Cogemos todo rápido Cogemos todo Ya tenemos el paracaídas hecho Se craftea con 3 de lana Arriba del todo 2 de hilo Y ya está Bueno y 3 de hilo haciendo una V Y ya Básicamente tenemos El El jopan En serio Me tienes que meter lentitud Y todo esto O sea que ¿Por qué yo? Muy bien Y ahora ya no sé dónde hemos muerto Weapons Las de Teleportamos Claro Otra vez Que cabreo Malditos pollos ¿En qué hora se me ocurrió meterlos? ¿En qué hora se me ocurrió meterlos? Cuando consigue ya mis cosas Ya nos vemos, ¿vale? Así que hasta dentro de Tres días, una semana Y... Cinco meses ¡Hasta luego!